MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal, buenas tardes, bienvenidos, les habla Charlie Sacco una vez más con el ranking MTU Los que vos votas por el 093 80 80 49, siempre con el auspicio de Aire FM 100.3 y Apache Look la marca del momento Antes de ir al antesala te cuento que hoy martes 2 de noviembre, día de los difuntos por supuesto y día de la electrónica Ahora sí, antesala, antesala con Gozando y la herencia, bienvenidos al ranking Así como nosotros, ponete un voto tropical Fue imposible olvidar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidarte algún día yo te quise Tanto tiempo pasó de aquel día que te fuiste Y allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tránsito llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos curamos Todos tus sentimientos me llevaste tu equipaje Quisiste consolarme, me dijiste yo te amo Y entonces ya no supe que sería de tu vida Y entonces ya no supe si algún día regresabas Los amigos del barrio preguntaron si volvía Llorando de mi espalda no le quise decir nada Ay, después que regresé a mi barrio Alguien me dijo que ya te noviaste Mira mi dime que no me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Ay, después le pregunté a la luna Y me dijo espalda intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Y hasta la luna sabes que aún me amas Y vuela, vuela por otro rombo Y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Y aunque mis sueños se irán contigo Y abusaste, nani Pero para un poquito SR, producciones Tan triste, es menor que decirte Que me olvides Hay otro amor, ha llegado a mi vida Y no te quiero Y es muy pronto, no puedo negarte Que me muero Pero no callar a mis palabras Pa' decirte Fue imposible borrar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasé aquel día Que te fuiste Y allí supe que las despedidas Son muy tristes Después que regresé a mi barrio Alguien me dijo que ya te nombraste Y a mí dime que no me olvidaste Me marcharé con esos ojos aguados Y después le pregunté a la luna Le di una balda e intentó ocultarse Y hasta la luna sabe que me amaste Y hasta la luna sabes que aún me amas Y vuela, vuela por otro rombo Y sueña y sueña que el mundo es tuyo Y ya no puedes volar conmigo Y aunque mis sueños se irán contigo Ahora sí, ven conmigo ¡Gosando, Mami! Está bien eso, ¿eh? Ponete en modo tropical Así como nosotros Ponete en modo tropical En modo tropical Aquí la herencia Diga, ven, díganle que aunque he sufrido por su ausencia Por fin la logre olvidar Diga, ven, díganle que también logre que mis sueños se hicieran realidad Estoy bien, que nunca ha estado mejor y que no importa si no va a regresar Cuéntenle, cuéntenle que en la radio una de mis tantas canciones ha comenzado a sonar Y que no se me olvidar Y que no se me olvidar Y que no se me olvida que ya fue quien me enseñó Que perdonar no cuesta tanto en esta vida Y es lo más hermoso sentir amor bonito por toda la vida Y si la ven, díganle que ya puedo cantar Que no he vuelto a llorar y la felicidad se me puede notar Y si la ven, díganle que tengo un nuevo amor Que me ha dado el valor y que todo su amor es incondicional Y no le digan que un día pensé buscarla porque pude perdonarla Y ya logré olvidarla Y ya logré olvidarla Díganle que siempre le agradezco lo que hizo por mí Y a pesar que dejó en mi alma tanto sufrimiento La he logrado olvidar Estoy bien, y aunque me costó sacarme su recuerdo Al fin puedo reír Y que ya no me quema tanto el frío de su ausencia Porque ya tengo otro amor Y que no se le olvida que ya fue quien me enseñó Que perdonar no cuesta tanto en esta vida Y es lo más hermoso sentir amor bonito por toda la vida Y si la ven, díganle que ya puedo cantar Que no he vuelto a llorar Y la felicidad se me puede notar Y si la ven, díganle que tengo un nuevo amor Que me ha dado el valor y que todo su amor es incondicional Y no le digan que un día pensé buscarla porque pude perdonarla Y ya logré olvidarla Es mi herencia para ti Y si la ven, díganle que ya puedo cantar Que no he vuelto a llorar y la felicidad se me puede notar Y si la ven, díganle que tengo un nuevo amor Que me ha dado el valor y que todo su amor es incondicional Y no le digan que un día pensé buscarla porque pude perdonarla Y ya casi olvidarla Si la ven Pasaba a la antesala con Gozando, Hoja en Blanco Y también La Herencia, si la ven Ahora, posición número 8 8 para Candelaria y Camilo haciendo Infiel ¿Qué va a hacer de mí? Ahora que no te tengo Acosumbrarme a sufrir Por ti, sin ti ¿Y qué va a hacer de mí? Oh no Llegó la cumbia Con Candelaria Camilo Camilo Así como nosotros Con este modo tropical Se veía en tus ojos hace tiempo Tu mirada ya no estaba No sabía lo que pasaba No hace falta escuchar más tus lamentos Mientras más me inventabas Más sola me quedaba Infiel Infiel Te queda corta esa palabra No sabes querer Ay tú no sabes querer Infiel Fui conmigo mismo Al pensar que contigo Había más que placer ¿Y qué va a hacer de mí? Ahora que no te tengo Acostumbrarme a sufrir Por ti, sin ti ¿Y qué va a hacer de mí? Sin tus labios en los míos Me acostumbré a estar contigo Pero no sin ti Pero no sin ti Mi amor ¿Y qué va a hacer de mí? Casa Music Producción Infiel 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 Te queda corta esa palabra No sabes querer Ay tú no sabes querer Infiel Fui conmigo mismo Al pensar que contigo Había más que placer ¿Y qué va a hacer de mí? ¿Y qué va a hacer de mí? Ahora que no te tengo Acostumbrarme a sufrir Por ti, sin ti ¿Y qué va a hacer de mí? ¿Y qué va a hacer de mí? Sin tus labios en los míos Me acostumbré a estar contigo Me acostumbré a estar contigo Pero no sin ti Pero no sin ti Mi amor ¿Qué va a hacer de mí? En el número 8 Pasaba a Candelaria Con Camilo Haciendo Infiel Un video de nuestro realizador Gonzalo Llobet Así que un abrazo grande Para él Quedó bárbaro el video Vamos al número 7 Ahora Carlos Corti Yo no quiero enamorarme Puesto 7 Puesto 7 7 Número 7 Sí El goleador Corti Así como nosotros Con este modo tropical En modo tropical Sé que hay un amor Que no se puede olvidar Que no puede borrarlo Ni el tiempo Y por así por a poco Es tan chico el Uruguay Que cuanto más quiero olvidarte Más te encuentro No fue fácil dejarte ir Mucho menos Si te veo por ahí Fuiste mi primer amor Lo mejor y lo peor Así es la vida Yo no quiero enamorarme Pero esta noche Cuando suene mi canción Solo a ti voy a cantarte Para que sientas Lo mismo que siento yo Yo no quiero enamorarme Y si estás sola Tal vez a lo mejor Otra vez quiero besarte Porque no puedo negarme A lo que dice el corazón Dicen que hay un amor Que no se puede olvidar Que no puede borrarlo Ni el tiempo Y por así por a poco Es tan chico el Uruguay Que cuanto más quiero olvidarte Más te encuentro No fue fácil dejarte ir Y mucho menos Y mucho menos Si te veo por ahí Fuiste mi amor Fuiste mi primer amor Lo mejor y lo peor Así es la vida Yo no quiero enamorarme Yo no quiero enamorarme Yo no quiero enamorarme Pero esta noche Cuando suene mi canción Solo a ti voy a cantarte Para que sientas Lo mismo que siento yo Yo no quiero enamorarme Y si estás sola Tal vez a lo mejor Otra vez quiero besarte Porque no puedo negarme Porque no puedo negarme A lo que dice el corazón Te amo Siete para Carlos Corti Yo no quiero enamorarme Apache Look Apache Look Ahora vestirse bien Se llama Apache Look Con el auspicio de aire FM 100.3 Y Apache Look La marca del momento Nos reencontramos mañana A la misma hora Acá en A más B Para el ranking MTU Nada Nos vamos con el chiste del día Los zombies de buen humor Son bien chistosos Hasta mañana MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana